¿Qué tengo que hacer? Ok, eh... ¿Qué rayos? ¡Oh no! ¡Oh what! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch Y les traigo un nuevo gameplay, aquí en el vlog y ahora nos encontramos con un nuevo juego de escape Amigos, estos jueguitos de Obi y ahora nos encontramos en un nuevo juego llamado escape de la tienda de mascotas Que como pueden ver, pues aquí tenemos un pequeño acuario, aquí está lo que son los víveres Está la comida para perro, miren ahí están los casitos ahí arriba Bueno, tiene muchas cosas y pues amigos, avancear con este nuevo gameplay para ver si podemos superar este jueguito Por aquí hay un huesito, a ver, lo agarré, me pone acá un emblema de que creo que he entrado aquí a la tienda, ¿no? Al jueguito, bueno, dice... ¡Oh no! ¡Los animales han escapado! ¡Debes encontrar el camino para salir de aquí! ¡Oh rayos! ¡Miren! ¡Se escaparon todos! ¡Oh sí! ¡Miren! ¡Se salieron de aquí de las jaulas! Y también hasta los peces, ¿what? ¿Cómo le hicieron los peces para salirse? Bueno, ¿quién sabe? ¡Ah no! Más bien, son las serpientes, ¿va? O si es que tiene ahí un cactus Vale, entonces bueno, vamos a empezar aquí a superar el primer obstáculo ¡Listo! ¡Ya lo pasamos! ¡Mira aquí están las serpientes! ¡Ah rayos! Creo que han comido mucho estas serpientes y han crecido demasiado Entonces vamos a irnos por acá Bien, aquí está otro personaje, dice aquí... Mira, solo... Ah, que brinco por los huesos, ok Dice que uno, este... Ah, son estas, este... Que uno es invisible, ¿va? A ver, voy a tratar de pasar por aquí Ok, ese está... ¡No! Pensé que este era el bueno Bueno, ahorita checamos A ver, dice que... Este... Que no están trapalientes ¡Ah, miren! Ese es el bueno, ¿va? ¡Oh, sí, miren! Ahí va este... ¡Ah, miren! Ya estaba el camino Ok, bueno, lo vamos a seguir Entonces ahora que hay por acá ¡Ah, sí, miren! Ya, pasamos ¡Perfecto! ¡Qué bueno que ahí estaba el compañero para ayudarnos! ¡Bien! Ahora dice... ¡Los hunters han escapado! ¡Ten cuidado de no tocarlos, ok! ¡Miren! ¡Los hunters están aquí en sus esferas! Esta es donde luego este... Uno los mete ahí para que empiecen hasta correr ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! Está padre, eh! Estamos en el número 3 Y ahora pues hay que pasar este pequeño lago Que está como inundado, ¿no? Aquí, ahí encima de la manzana El hueso de la comida ¡Perfecto! Llegamos a otra nueva área Y ahora hay que irse a la parte de arriba ¡Oh, mira! Aquí hay una bodega, ¿eh? ¿No puedo salir? No me agacho No, no puedo Parece que hay que dar la vuelta completa Muy bien Entonces vamos aquí a subir por acá Por esta parte Bueno, gráficamente Este juego se ve algo sencillito No se ve así tan, este... Tan, este... ¿Cómo digamos? En las gráficas Este... Muy elaborado Que digamos Bueno, a ver Ya llegamos bien ¡Perfecto! Ok, llegamos al otro obstáculo Dice aquí ¡Oh, no! La pitón ha escapado Y dice que no tiene comida Algo así Bueno ¡Ah, que tengamos cuidado De que no nos vaya a comer! Ok, bueno Vamos a tener cuidadito Vamos a seguir ¡Ay, no! Reyes Pensé que tenía que brincar encima De los huesos Pero al parecer no Hay que evitarlos Bueno, vas aquí A brincar a un ladito No, está facilito, ¿eh? Está facilito este jueguito No está tan difícil Dice... Todas... Eh... Desbloquea la puerta Para poder salir Ok Bueno, aquí está la llave Y... ¿What? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Ok Eh... ¿Qué rayos? ¡Oh, no! ¡Oh, what! ¡No manches! ¡Hala! Me espantó Me comió a la serpiente ¡No manches! ¡Ah, no me esperaba, eh! Esta es la primera vez Que veo algo así En un juego aquí de Obi ¡Órale! No, eso sí me ha sorprendido, ¿eh? Bueno, parece que nos ha comido Y ahora hay que encontrar El camino para poder salir Muy bien Entonces vamos a... ¡Ah, rayos ya! ¡Qué hay aquí, aso! No, estuvo bueno eso, ¿eh? Y agarré la llave y llegó ¿Y ahora? ¿Y ahora hacia dónde? De repente sale la serpiente Del techo No manches, ¿eh? No, eso estuvo muy bueno, ¿eh? Bueno, a ver, entonces ahora Ah, por aquí va Tenemos que atravesar Toda la serpiente Muy bien Entonces vamos a brincar ¿Vamos a qué nivel? Nivel número 11, ok Vale, estoy viendo por ahí Va uno hasta nivel 30 No sé si ese sea el último Bueno, ahora hay que brincar aquí Viene una esfera de hámster ¿Y ahora hacia dónde? Ah, aquí adelante Miren, es que no se ve, ¿eh? Porque está todo blanco Se confunde ahí con lo... Con lo blanco del agua Bueno, listo Ahí está, llegamos Otro... Otro reto Bueno, ahora hay que pasar encima de esto ¿Esto qué es? Quién sabe, se ve medio extraño, ¿eh? Bueno, vamos a brincarlo Ahí está, listo Ya llegamos Bien, estuvo facilito Perfecto Y, bueno, ahora hay que pasar estos lásers Bueno, no sé qué sean Como estamos dentro ¡Oh, rayos! Ya había pasado la segunda Y me mató A ver Vamos a intentarlo Ok, voy Paso, paso A ver, iba Bien, ahí está Paso este también Perfecto Llegamos Ahora estamos Miren Que son como las costillas, ¿no? Del... Del, este... Del serpiente Y entonces Ahora Ahora por dónde Ah, por allá adelante Miren, ahí está ¿Qué es eso? Son como sus pulmones O algo así Ahora le estamos pasando todo Todo a través de la... De la serpiente Bueno, amigos Aquí vamos adelante Y... Creo que este ya es el final, ¿va? Oh, sí A ver ¡No! ¿What? Pensé que me... Que se iba a poder brincar Pero... No llegó A ver Ahí voy Adelante Bien, ahí está Listo Ahora sí Ya llegamos, amigos Supongo que ya así vamos a salir Este, afuera de la serpiente, ¿no? Eh... Sí, miren Ya llegamos afuera Perfecto Ahora sí Ya vamos a este A utilizar la llave Que nos dieron para abrir esta puerta Bien Ok, llegamos a otra parte Miren, otra sección Aquí de este De la tienda de mascotas Es como la pecera Bueno Ahora vamos a ver por acá Hay que atravesar estas líneas ¡Listo! Eh, llegamos Eh, what? ¿Llegan los baños? Oh, sí, miren Dice Eh, tengo la fortuna De que... ¿Qué? Ah, afortunadamente Esto es un baño Oh, sí, ya vi Bueno, ¿y ahora por dónde? No hay que ser por aquí ¿Me voy por la taza? ¿En serio? No creo A ver, vamos a ver ¡Ah, sí! Me fui por la taza Ah, rey, es que soy Mario Bros Me fui por la cantarilla Dice Mira Eh... Dice que Se ha inundado El... El... Aquí el sótano ¿O sí? ¿Cuál es el camino para salir? Bueno Mira, aquí tenemos unos pececitos Ahí están en el agua Los peces Ok, ahora sí Seguimos adelante Ya hasta ahorita No he visto perritos Qué raro Eran para que... Para que pusieran perros, ¿no? Bueno, a ver si salen más adelante Entonces, a ver Vamos a esperar aquí Que pase el agua Ah, sí Ahora, esperamos Ahí está saliendo El chorro de agua Creo que se me da tiempo Para pasar los dos, ¿no? A ver Voy, voy, voy Paso, paso Sí, miren Se pasé Muy bien Ahora sí Vamos a seguir adelante Ahora estamos en el... En el sótano Bueno, va bien la cantarilla Estamos en la super alcantarilla Vamos a unicar esto Sí, es tan facilito los retos, ¿eh? No está tan complicado Y a ver a dónde nos va a llevar esto Ya se va hacia afuera ¿En qué nivel voy? Voy en el 25 ¡Hala! Ya estaba pasando muy rápido, ¿eh? No manches Creo que ya casi vamos a salir, ¿eh? Bueno, a ver Vamos a tener aquí Cuidado Debe que no caer ¡Uy, rayos! A ver Es que esto Se me ve Se me ve Extraño Tengo que esperar a que pase Esta cosa ahí enfrente Bien Y moverme con ellos Porque si no Me voy a caer ¡Listo! Ahí está Ya salimos Ahora sí Ya viene la salida Espero que sí sea Estamos en el 27 Y llegamos a Dice Tú estás aquí Puedes ver este Ah, creo que por adelante Está la salida, ¿no? Creo que sí A ver, por aquí hay unas casas Pero no puedo No puedo pasar atrás No, no puedo Ok, entonces vamos a brincar aquí Estos obstáculos Ok, creo que ya Ya que se vamos a terminar, ¿eh? Ya, llegamos 28 Ahí está, 29 Y listo Llegaremos sin morir A ver, se los espero Bien, todos Ahí está Ya, miren Se acabó Se acabó El jueguito De escape De lo que es este La tienda de mascotas Pues todo rápido Ya dice Yay, lo has hecho Sí, lo decimos, ¿eh? Logramos escapar Pues estuvo algo cortito el juego, ¿eh? Pensé que iba a estar más largo Bueno, a ver ¿Qué hay por acá? Aquí hay otro jueguito Dice Circus Ovi Órale, miren Hay un circo ¿Este qué es? Ah, no veo bien el título Chucky Cheese Ovi Ok, parece un ratón loco Algo así Y dice acá Próximamente Vale, parece que van a sacar Otro jueguito más adelante Vamos a tomar aquí la medallita Para que nos den la La este La medalla Oh, ya me la dieron No, creo que ya me la dieron, ¿eh? Bueno, acá está esta cosa Dice velocidad Ah, vale Son los poderes Los de siempre Bueno, pues ya Vamos entonces a terminar Este nuevo episodio Amigos Acá de Roblox Superando este nuevo Ovi Que estuvo muy cortito Pero bueno Nos entretuvimos ahí Un ratito Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle la medallita arriba Si les gustó De un like Agradecer al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerch Y nos vemos Hasta la próxima Adiós